Música Buenas, otra actividad que queríamos proponeros es un pintacaras Nosotros os vamos a dejar unos ejemplos que os enlazará la organización Fusion Freak De lo que es nuestro pintacaras y timpán por si os apetece coger ideas El pintacaras puede ser una actividad muy chula para hacer con pequeños o incluso mayores Y estar entretenidos un rato y luego podéis hacer algún teatrillo o algo Nosotros vamos a dejar algunos de los prototipos Que son algunos de los prototipos típicos y algunos no tan típicos del steampán Tenemos al neuromecánico, a la lady mecánica, a la lady aventurera Este que lo inspiramos en Gaslam Fantasy se hizo para un evento que hicimos Sobre el sueño de una noche de verano en el 2015 Aquí tenemos una fantasía con engranajes y agujas de reloj Bueno, luego cuando se descargan en el archivo lo podrán ver Tenemos un automata Que es como se denominaban a los robots en el siglo XIX Que no funcionaban ni con informática ni con electrónica Funcionaban con engranajes como los relojes Tenemos por aquí también una muñeca de porcelana Y por aquí tenemos el lore aventurero Y bueno, esto es solo una idea Vosotros podéis buscar lo que os apetezca Una cosa que nos preocupaba y hablamos con la organización Es que nosotros no queremos hacer actividades Que os vayan a generar la necesidad de salir a comprar materiales Que no vais a encontrar Entonces vamos a intentar adaptaros el pintacaras A materiales que podéis tener por casa Y que no son nocivos Y bueno, pues por si no tenéis maquillaje de carnaval Ceras de carnaval O maquillaje de caracterización Si tenéis ese tipo de cosas Pues fenómeno porque no necesitáis adaptar otras Pero bueno, a lo mejor os pueden surgir O os pueden venir bien estos truquillos Una cosa que hay gente que ignora Y otra que no tanto ¿Me pasas la sombra de ojos? Es que casi cualquier sombra de ojos Yo he cogido una paleta Que tenía un poco retirada Porque tiene algunos colores cascados y gastados Y está muy viajada Que los colores de las sombras de ojos Con un poquito de agua Mejoran su pigmentación De hecho esto os puede servir también Para aplicaroslas como air liner O para haceros las sombras de ojos Y pueden funcionar muy bien Bueno, aquí tenemos a nuestro maniquí Que me han puesto hoy de nombre Isa Y vamos a hacer la prueba En vuestra piel va a quedar mejor Que en el plástico del maniquí Pero así podéis ver un ejemplo De cómo mejora la pigmentación Con un poquito de agua Puedes coger una brocha que tengáis de maquillaje Y luego pues la podéis lavar Porque O cualquier pincel de manualidades ¿Veis? Esto Sin problemas Por supuesto también podéis usar Cualquier lápiz de ojos que tengáis ¿Me pasas otro pincel estrechito? Sí ¿De caria? No, este luego lo tengo que limpiar cariño ¿Es como este? Sí Bueno, siempre los colores más oscuros Pues van a funcionar mejor que los más claros Pero con los más claros también se puede Y ya os digo que esto os puede servir también Para esa sombra de ojos que habéis comprado Y cuando la echáis en la piel Pues no es tan intensa como queríais No sé si se percibe muy bien Con la luz que tenemos aquí Pero mejora bastante la pigmentación Bueno, a lo mejor es que he cogido un color un poco neutro No sé si se es No mucho, pero para eso está el zoom ¿Lo veis? Y podéis hacer perfectamente un pintacaras Yo aquí estoy haciendo pruebas un poco más ranillas Otras cosas que podéis usar para pintacaras Atención Porque puede que no tengáis sombras de ojos en casa Por lo que sea Esto no vale para niños con problemas de alergia O con pieles súper especiales Lua tiene piel atópica Y no tiene alergias Y sí lo puede usar Mi recomendación es que si vais a usar estas opciones Que os voy a dar Para productos de casa Que se pueden usar como maquillaje Pero no son específicamente maquillaje Es que vosotros sabéis Qué tipo de piel tienen vuestros niños Y si se aguantan más o menos O qué Todos los productos que hay ahora De papelería infantil No hay ninguno que sea tóxico O sea que no tenéis en ese sentido Ningún tipo de peligro Podéis usar acuarelas Témperas Pintura de dedo Incluso Hay otra opción Que pueden ser los lápices acuarelables Todo lo que es papelería infantil No va a ser tóxica Mi consejo Si vais a usar estas opciones Porque no tenéis otras Es que le echáis un poco de cremita hidratante De la que le sirva al niño Soláis usar con él Debajo Y bueno Cuando utilicéis este tipo de pigmentos Sabed que pigmentan más Que los de maquillaje Y son un pelín más difíciles de desmaquillar Si vuestros niños han llegado del colegio Con la cara pintada O las manos pintadas Con las pinturas de dedos O las témperas Lo habréis averiguado Especialmente Los rojos Los azul marino Y los negros Que tienen unos pigmentos muy potentes Pimientos de hierro Pimientos naturales Pimentan más Entonces a lo mejor Con agua y jabón Simplemente Os va a costar un poquito más sacarlos Tampoco va a pasar nada Porque como no pueden salir de casa Los pobres Nadie les va a ver Si les queda un churrete De pintacaras Pero yo una cosa que suelo hacer con la peque Es que hago los pintacaras Un par de horas antes De que tenga previsto bañarla Y entonces en ese caso Veréis que salen perfectamente Con una duchita O un bañito calentito Y nada Como si fueran pinturas Para caras normales Uy este ya lo tenía manchado La he hecho negra La he solucionado más facilito ¿Te puso otro? ¿Cómo es? Esto que he puesto en las probetas Es agua Lo hemos puesto así Porque le da un toquecillo más científico Ya está Ya lo tenemos limpio ¿Te puso otro? No cariño Ya limpio en un segundo Además las tienes tú Super guarrillas De usarlas Vamos Son las acuarelas de mi niña Que ya veis Que están de uso No están preservadas y tal Y nada Las podéis utilizar Con el pincel Como queráis Es que quedan muy bien Y eso lo único Que tengáis precaución Si vuestros niños Tienen piel alérgica y tal Siempre podéis probar Un poquito antes En la muñeca O lo que sea Y si veis que Surge cualquier picazón O tal Entonces Mejor no echarlo en la cara Pero en principio Ya os digo Que no son tóxicas Ni nada Y que se pueden utilizar Puntualmente En esta situación De restricción especial Que estamos Y tal Yo siempre con estas cosas Me acuerdo de mi abuela Que me contaba historias De la posguerra Que se pintaba los labios Con cinta china roja Y Utilizaban de rímel Con choquema Bueno Pues no hemos llegado a tanto Pero como no podemos Acceder a papel Material de maquillaje Bueno Unas sombras de ojos En algunos supermercados Las podéis comprar todavía Y lápices de colores Pero si no queréis Hacer ese gasto Y os apetece Hacer un pintacara rápido Esto Es totalmente Inocuo Y divertido Siempre y cuando Los niños No tengan piel atópica O alérgica ¿Vale? Y eso Siempre podéis hacer Una pequeña prueba Un test Como los que se hacen Con los tintes del pelo Para ver si Son alérgicos o no Pero vamos Sería raro Si es material escolar Que ellos utilizan Habitualmente Si fueran alérgicos Creedme Que ya os habría Enterado Y bueno Los lápices acuarelables Como sabéis Son los que se mojan Y se convierten En acuarela Mojaríamos el lápiz Y con el lápiz ya húmedo O bien Lo aplicamos en un plástico Y lo cogemos de plástico La acuarela O directamente De la cara Ella es que no Ella no tiene una piel Muy reactiva Pero bueno Ya veis Que Y podéis tener Tanta paleta Como paleta Tengáis De lápices De colores Estos son De marca Estabilosuano Que es una marca Muy conocida Y reconocida Así que Si tenéis unos similares No os van a dar Ningún tipo de problemas Y bueno Esperamos Con esto A amenizaros un poco A los niños Y incluso a los mayores Nos divierte mucho Caracterizarnos Y podéis pasar Un rato divertido En familia Y nada Un saludo ¿Qué? 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 Ya lo he dicho Ya lo he dicho ¿Qué? ¿Qué?